Todo lo que intento siempre termina mal Intento escribir un cuento solo teniendo el final Nada más que en el inicio nunca pude comenzar Si el fin justifica los medios morir me van a escapar Tomar para no pensar pero donde iré no lo sé Si hay un cielo hace tiempo que se cerraron las puertas Para este idiota con un regalo que llaman vida Pero yo la perdí a los doce Dejé de pensar en las acciones a un futuro Me concentré en lo que quise y vi todo oscuro Parece la ley de Murphy a lo largo de mi vida Conseguí un micrófono para soltar esta porquería Quien dijo que me quería si gente me se fumó Dije que pasó un año y ya pasaron casi dos Si amo a mi mascota saltando es tenerla Dios Y tenerlo todo no creo que sea solo Dios Y perderlo todo puede ser en un pestañeo No tendré amigos al menos no es lo que veo No iré desesperado de cosético mintiendo que no necesito a nadie Cuando me estoy hundiendo llorar mientras pasan días no me está funcionando Si desahogaba las venas antes era rapeando Pero es como la droga siempre voy a querer más Si lo probé todo y me quedé sin saber qué expresar Cuando me cansa la música sé que algo falla Pero si le cuento a una persona mi cora calla Diciéndome que escucharé el verso del mañana Yo perdí todo lo que pude haber ganado y me gana Olvidarlo todo para no querer pensar en nada Pero las lágrimas brotan de mi habitación si se calma Me gritan las paredes me dicen que me quede en el fondo Me dice mi almohada desahógate conmigo Solo respira ond Yo también lo soy Yo también lo soy Oye Lo soy Deja El Porque Tremble Y Lo No El To Lo Gracias por ver el video.